Entonces, hemos dicho que había dos técnicas para obtener un tejido, en este caso un músculo, uno que es la biopsia y el otro que es la necropsia. En la biopsia se va a sacar un tejido de una persona viva, y esto con fines de diagnóstico, para ver si su célula no va a estar cancerígena, siempre va a ser los cancerígenos en núcleos más grandes, o una necropsia de una persona muerta. Si usted muerta la persona, entonces podemos extraer los tejidos con facilidad. Extraemos el músculo, miren, un músculo hemos llegado y tenemos que conservarlo, no podemos conservarlo así, no sé si yo quiero, no. Se tiene que conservar en dos sustancias, lo ponemos bien en formol o bien en alcohol. El formol es más escogido, y en porciones, nueve a uno, por si acaso. Nueve de agua y una porción de formol, así se pone. Ya, un pedacito de músculo, así está conservado. Queremos utilizarlo para verla, listo, sacamos esto, lo hacemos secar, y lo ponemos en esta vela que hemos dicho que se llamaba parafina, ¿no es cierto? Esta parafina, entonces, ahí dentro va a ser el músculo, y a eso se llama taco. Un cuadradito, es como un taco del día, así, así cuadradito. Luego de eso, vamos a agarrar esto, y lo vamos a llevar ¿a dónde? Aquí, a mi maquinita, al micro, tomo, tomo es corte, y el micro es que corta, chiquitito. Que es uno como para cortar lonjas de carnes frías, es decir, ¿no es cierto? Entonces, sacamos eso, y lo cortamos. Y mira, se ha cortado un micro, bien delgadito. Ese delgadito está aquí, en la agua, María. Eso, sacamos con una pinza, y lo llevamos, lo llevamos a un lugarcito para teñirlo. Entonces, lo teñimos con hematoxilina, y también con eosina, que es este sosado, y este es azul. Este va a teñir los componentes básicos, dice su monitor, y este los ácidos, ácidos óleos, bueno. Entonces, la hematoxilina va a teñir todo de azul, y la eosina es usado. El azul, ¿qué va a teñir? El núcleo, los ácidos nucleicos y los gibosomas, que están por aquí al borde, ¿no es cierto? Luego, la eosina, ¿qué va a teñir? El citoplasma, y también la parte de la membrana citoplasmática. Ya, hemos agarrado ya esta telita, lo ponemos ¿a dónde? A este vidrio, que se llama portaobjetos, un milímetro de grosor, un milímetro de grosor, un portaobjetos, ¿ya? Un milímetro de grosor, por siquiera. Agarramos eso y ponemos este tejido de aquí, lo ponemos aquí. Luego, agarramos el cubreobjetos, que tiene 20 micrómetros de grosor, su espirio es súper delgado, ¿no es cierto? Y lo ponemos ahí encima, de la preparación ya. ¿Ya? Entonces, eso ya se va a llamar preparación, ya, vidrio, esto, ¿cómo sería? Portaobjetos, tejido, y encima el cubreobjetos, lo pegamos ahí. Y ya tenemos nuestra preparación, listo para ver en el microscopio, ¿ya? Y en eso vamos a hablar del microscopio simple, ¿qué había sido? Nos pregunta el examen, ¿qué había sido? Una lupa. Cuando decimos lupa, ¿ya? Cuando decimos el microscopio simple, tiene un lente, nada más, un. Microscopio compuesto mayor de uno, o sea, dos lentes, tres lentes, puede ser, ¿ya? Y aquí está un lente. Miren esta persona, ¿cómo? Mediante estos vídeos que han sido baladas, ya, si ya se dan la lente, ¿ya? Que tienen sus convergencias o divergencias, bien están convexos o bien están cóncaros, ¿ya? Esos parques, ya, entonces se agranda la imagen, ¿no? Eso, y miren hasta aquí. Microscopio compuesto, o también se llama de luz, ¿ya? Tiene más de un lente, esos dos, tres. Sistemas, tiene tres sistemas, mecánico, óptico y de iluminación. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Hasta aquí, señor.